Música 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 Júmatele a suerte, juegate la suerte conmigo Ay, jocate Júmatele a suerte Que lo que estoy pidiendo, que tú no puedes Cuidado en mi visión Júmatele a suerte, juegate la suerte Júmatele a suerte Júmatele a suerte Suerteza que no me ves No te cuente que no voy a hacer ¿Por qué? Porca es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puede que no te cuente? ¿Puede que no te cuente? ¿Por qué? ¿Por qué? Más duimes Pues al menos a los monos Porca es Te ambas Váganme No te cuente que no te cuente Con el mundo Ojo ¿Por qué? результат ув M une ¡Gracias!